Hola que tal, en el presente video te mostraré el día que Silvestre Dangón y el Churro Díaz parrandearon de una manera muy amigable, todo marchaba excelente en esa reunión hasta el momento en que decidieron entonar la canción Injusticia grabada por Adanías Díaz y el fallecido acordonero Héctor Zuleta, pues al principio les parecía que el tono de esta canción estaba muy alto y quisieron cambiarlo, pero el guacharaquero que viene en pantalla dijo no déjenla ahí, seguro él sabía de las capacidades del Churro Díaz o quería probar si Silvestre podía llegar a dicho tono y que se exigieran como cantantes y este fue el resultado, sin duda alguna el Churro Díaz sobrepasó a Silvestre en su tonalidad y se llevó la admiración de todos, a lo que Silvestre al final dice unas palabras, no se sabe con qué intención las dijo pero eso lo dejo a su criterio por todas partes, ay pero quien lo sabe delante de uno se está cayendo, y uno que no se creceo pasa siempre por todas partes, y uno que no se creceo pasa siempre por todas partes, y uno que no se creceo pasa siempre por todas partes y bueno mis suscriptores, ustedes que creen que quiso decir Silvestre con esas palabras, déjalo en los comentarios y hasta un próximo vídeo mi gente linda ¡Suscríbete al canal!